El próximo fin de semana se celebra Semana Santa, periodo en el cual muchos chilenos optan por viajar dentro del país. Se prevé que existe un aumento del 41% en promedio de los pasajes, en algunos casos podría llegar al 97%. De acuerdo a lo informado por el Mercurio, los viajes desde la capital hacia Coquimbo y Temuco tendrán un alza de 97%, seguido con destino como los lagos que llegará al 82%. En tercer lugar, Valparaíso con un 66% y el Bío Bío con un 42%. Sin embargo, destino como el Maule, su crecimiento solo llega al 17%. Asimismo, se pronostica que la demanda de pasajes la próxima semana alcanzará un 14%, en tanto la venta vía internet bordeará un 150%. Mediante la Ley 1074 de Fortalecimiento de la Regionalización del País, se establece que las regiones podrán proponer nuevos territorios como zona rezagada, y es el Consejo Regional con su aprobación quien valide esta propuesta. Es así que el Consejo Regional de la Séptima Región aprobó tres zonas para ser consideradas zonas rezagadas en el Maule, las cuales son Maule Norte, Maule Centro y Valle de Longaví. Se espera que la Subdere pueda aprobar al menos tres de las zonas que el CORE quiere incorporar a los territorios de la región. Cabe señalar que este organismo es el que califica si cumple con los estándares requeridos. Buenas noticias para los conductores. Por sexta semana consecutiva, los combustibles registrarán una baja en sus precios. Es así que la gasolina de 93 y 97 octanos tendrá una disminución de 5,7 pesos, en tanto la parafina lo hará en un 3,9%. Por su parte, el diésel lo hará en un 2,9% y el gas licuado en 3,9%. Gracias por ver el video. Gracias.